A ver, la primera. No hay ningún partido de izquierdas patriotas. O sea, eso es como los Reyes Magos. La segunda. Y lo segundo, es que los del PP, es que no sé cómo tenéis la desvergüenza de decir... Ya está, atacar al PP. No, hombre, no. Claro, porque ha llegado tarde. Yo me extrañaba que tardase tanto. No, no es aceptable. No es aceptable. ¿Cómo podéis decir que los otros, que tal, que si torean, que no saben torear? Pero vosotros sabéis torear. Habéis tenido todo el poder estatal, autonómico y local. Y lo habéis tirado por la borda. Habéis destrozado España. Habéis seguido lo mismo políticas de zapatero. Y habéis llevado a España a esta situación. No tenéis derecho a hablar. No tenéis derecho a decir que los demás no saben. Porque vosotros está demostrado que sois un desastre cuando llegáis al poder. Pues es unos cobardes. Que no tenéis miedo a la izquierda y gobernáis para la izquierda. Ya vale decir que los demás no saben gobernar. Don Roberto, muy bien. Ahora le voy a pedir silencio porque le voy a dar el derecho de réplica a esta señora. Y usted se va a callar y no le va a interrumpir. Roberto, ¿sabe usted que hay un dicho muy castellano que dice que todas las opiniones son respetables? Yo no lo comparto. Cuando alguien dice necedades hay que decírselo. Y usted acaba de decir necedad tras necedad. ¿Es una necedad que el PP tuvo el poder cinco años y lo tiró por la borda? ¿Es usted incapaz de sostener su verborrea? ¿Usted no tiene vergüenza? ¿Es usted incapaz de sostener su verborrea? Don Roberto, yo le he respetado estrictamente a sus agravantes. Eso es insultar a la inteligencia. Eso es insultar a los españoles. ¿Puede pedirle a usted silencio? Don Roberto.